Tenemos que poner siempre el dedo en la llaga y darle seguimiento. Si le parece, nos vamos a nuestro recorrido habitual en el ámbito federal. Vamos a iniciar con Presidencia de la República. El presidente Enrique Peña Nieto el día de hoy pone en operación la base aérea número 5. Al respecto de esta información, tiene los detalles Diego Rivero. En el marco del Día de la Fuerza Aérea Mexicana, el presidente Enrique Peña Nieto puso en operación la nueva base aérea número 5 en Zapopan, Jalisco. Esta construcción de 54.000 m2 incluye torre de control, comandancia, sala de recepciones, edificio de servicio, cuerpo de rescate y extinción de incendios, hangar para el resguardo de material de vuelo del centro de adiestramiento de helicópteros y un comedor con capacidad para 400 personas. Además, hoy es el primer aniversario del inicio de operaciones regulares del avión presidencial TP-01, el Boeing 787 José María Morelos y Pavón. Precisamente el año pasado, para conmemorar a la Fuerza Aérea Mexicana, la aeronave realizó su primer vuelo a Hermosillo, Sonora. De acuerdo con información difundida por la presidencia al respecto de esta gira del Ejecutivo Mexicano, se indica que la Subdirección General de la Industria Aeronáutica Militar desarrolla el proyecto Azteca, consistente en el diseño y fabricación de un avión prototipo y dos aviones biplaza para el adiestramiento básico de vuelo en la Escuela Militar de Aviación. Para El Punto Crítico, Diego Rivero.